Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Que bueno que estás con nosotros, mi hermano, y también mi hermana. Dios sea contigo en esta hora. Nosotros no creemos en casualidad, creemos en la providencia del Señor. Y si Dios ha permitido que tú puedas estar ahí, en la comodidad de tu casa, donde quiera que tú estés. Y Dios ha permitido en su soberanía que esta palabra llegue a tu vida. Nosotros oramos a Dios para que Dios pueda enriquecerte de una manera divina, superabundante en Cristo Jesús, y use la palabra para lograr su propósito en ti. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra formación Voz de Restauración. Ahora juntos vamos a estudiar la poderosa palabra del Señor. Te invitamos. Amén. Bien, mis amados. La porción bíblica de estudio se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 6. Los versículos desde el 3 hasta el 5. Voy a leer allí en la pantalla con ustedes. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Bien, mis amados. Hace semanas estamos ministrando acerca de una oración que el salmista Rey David hizo al Señor en el Salmo 19. Él pidió al Señor que lo librara de la soberbia, que ella, la soberbia, no se enseñoré de Él. Y Dios nos dio luz y abundó en la revelación y nos ha traído hasta aquí con el testimonio de hermanos del mundo entero y pastores y ustedes que me han comunicado que han sido ministrados a través de la Palabra. Creo que Dios preparó nuestros corazones de antemano con los mensajes acerca de la verdad y luego nos está ministrando profundamente acerca de la naturaleza, de la soberbia, del orgullo y todos hemos podido comprobar que no somos tan humildes como creíamos y que por ser hombres y haber heredado la naturaleza de Adán que la Biblia dice que esa naturaleza, la llamada carnal, está enferma. La Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. Dice que desde la cabeza hasta los pies, esa naturaleza, nosotros somos una podrida ya. Pero gracias damos a Dios por Jesucristo nuestro Señor que nos hizo nacer de su naturaleza y nos dio un hombre nuevo creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Vivimos en ese hombre nuevo y estamos en el proceso de crucificar la carne con sus malos deseos. Dios está desenmascarando esa naturaleza. El que ama a Dios porque ha nacido de nuevo va a aborrecer la carne y no se va a convertir en un abogado o un defensor de su carne. Esa es una reacción natural, lo que yo llamo el síndrome de Adán. Una vez ministramos una palabra acerca del síndrome de Adán. Adán cuando el Señor lo llamó, Adán ¿dónde tú estás? Adán, y Dios lo confrontó, él comenzó a, primeramente a ocultarse de Dios, a esconderse. Por la manera que procedía, no fue difícil para Dios, como para cualquiera saber que algo no estaba bien cuando Adán se estaba escondiendo. Y su respuesta, yo tuve miedo, oí tu voz, tuve miedo y me escondí. ¿Y desde cuándo mi voz se produce temor? Estaba manifestando que no estaba bien. Pero en vez de reconocer, lo único que reconoció es que tenía temor. Lo demás comenzó a culpar, a este caso a la mujer, la mujer, la mujer que me diste. Desde allí podemos ver una actitud en los seres humanos de siempre buscar culpables. En psicología se llama defensa psicológica. Por no hacer frente a cualquier responsabilidad o culpa, entonces nosotros, defendiéndonos a nosotros mismos, culpamos al ambiente, culpamos a los demás y no asumimos esa responsabilidad. En lo psicológico, en lo natural, se puede justificar. Pero desde el punto de vista espiritual, es ajeno a la vida de Dios. Porque fue Dios el que nos reveló, amados, que nuestra naturaleza es pervertida. Y en el proceso de Dios, por el Espíritu Santo, el proceso de la santificación, donde el Señor nos está librando del poder del pecado, para que no reine el pecado en nuestro cuerpo, como dice el apóstol en Romanos capítulo 6, nosotros tenemos que someternos al Espíritu Santo, de colaborar con el Espíritu. El Espíritu primeramente nos convence de pecado, justamente usa la palabra para convencernos de pecado. Él nos lleva a toda verdad. Primeramente nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso es para cuando nos convertimos, pero toda la vida nos están convenciendo de pecado, y de justicia, y de juicio. Y nos lleva a toda verdad. Y nos recuerda las palabras de Jesús, y las palabras escritas aquí en las Escrituras. Y estamos todos en ese proceso. Cuando somos cristianos maduros, que yo defino un cristiano maduro, aquel que ha nacido de nuevo y vive en el Espíritu, y se ha sometido por tanto tiempo al Espíritu, que ya la carne está neutralizada, y el Espíritu tiene el dominio en su existencia. El cristiano que es maduro, ha aprendido a ser humilde y a ser sincero delante de Dios. Hemos visto que el orgullo daña nuestra relación con Dios, porque Dios aborrece la soberbia. Dice que a los altivos, Él mira de lejos. En cambio a los humildes, Él les aumenta la gracia. Así dice la Escritura. Muéstrame un hombre orgulloso, y te voy a decir a qué distancia está Dios de él. Porque Dios se mantiene lejos de la soberbia. Así que entorpece la relación con Dios, la soberbia. También daña nuestra relación con nuestros seres queridos. La mayoría de los problemas matrimoniales, conyugales, se originan en el orgullo. Todas nuestras reacciones emocionales, en último análisis, es porque nosotros vivimos defendiendo nuestro yo, nuestro ego. Porque hay delirio de grandeza en nosotros. Hay un amor hacia nosotros mismos. Y como Dios nos ha dicho, el orgullo es un engaño. Pablo dice en Gálatas 6.3, que el que piensa hacer algo, y no lo es, se está engañando a sí mismo. El orgullo, la soberbia es una mentira. Este, tener un falso concepto de nosotros, es creernos lo que no somos. Esa definición puede ser simple, pero es mucho más profunda, porque cuando nosotros nos sentimos superiores a los demás, entonces hay reacciones en nosotros. Y estamos estudiando como la mayoría de los pecados, o de las obras infructuosas de las tinieblas, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, y las demás cosas, todo se origina o tiene relación, o nace o se gesta, en la altivez y en el orgullo. La envidia, el celo, la mentira, porque muchas veces, por no exponer nuestro ego, mentimos. Es muy común la mentira, para que no piensen mal de nosotros. Se nos hace difícil decir, asumo responsabilidad, yo lo hice. No, comenzamos como Adán, a justificarnos, a echar la culpa a los demás, a escondernos detrás de los árboles, y de muchas cosas. Para no admitir. El orgullo en sí es una mentira, y con el orgullo nacen las demás mentiras, generalmente. Generalmente, casi todo el que miente, es porque se está protegiendo. O no es así. Póngase a pensar en la mentira. La mentira no se justificaría si usted no se está cuidando. A menos que no sea un espíritu de mentira, que usted ha mentido tantas veces, y está tan convencido de sus mentiras, que usted ya ni cuenta se da cuando miente. Eso es un espíritu, espíritu de mentira, que las personas, aunque no se estén protegiendo, están mintiendo, pero ya es un hábito. Pero la mentira generalmente se origina en el orgullo, porque se nos hace difícil admitir que nos equivocamos, que estamos mal. Ahí está el orgullo. La envidia es igual. Yo estoy codiciando lo del hermano, porque estoy compitiendo con mi hermano. Y él tiene lo que yo no tengo. Y si él tiene eso, lo van a admirar a él y a mí no. Eso incluye lo material, como también lo intelectual, como lo laboral, como también lo ministerial. Envidiamos y competimos, porque por la envidia viene la competencia. Entonces, eso hace que tengamos una actitud negativa hacia los demás. Hemos estudiado en Filipenses 2, que es imposible que haya unidad si nos sentimos superiores a los demás. Imposible hacernos uno con los demás y estar unánimes con los demás si tenemos un altísimo concepto de nosotros mismos y menospreciamos a los demás. Hablamos como el menosprecio también se origina en el orgullo, la discriminación, el pensar mal y a veces burlarnos de una persona. ¿Por qué razón? Porque habla mal, porque se está al país, porque es un ignorante, porque mira cómo actúa, en fin, yo me he puesto a pensar y no quiero decir que todos los pecados siempre se van a originar en el orgullo, pero generalmente la altivez está presente como causa posible en toda conducta errónea carnal. Por ejemplo, estamos estudiando ahora que el orgullo, la altivez, la soberbia pare o concibe contiendas. Estamos hablando de las contiendas y en este texto que estamos hablando acá, que estamos estudiando, voy a leer en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 3 y dice Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está hablando aquí de ciertos maestros que por su conducta estaban revelando que no les importaba la doctrina. O sea, las enseñanzas de los apóstoles y ellos se creían más sabios que los maestros que el Señor dejó a la iglesia, en este caso los doce apóstoles. No estaban enseñando en conformidad con la piedad y la doctrina enseñada. Quiere decir que por orgullo, porque así lo dice el apóstol, dice está envanecido. está envanecido. Esos maestros estaban envanecidos por la altivez, el orgullo, la vanagloria. ellos se atrevían a predicar una doctrina errada en contra de la palabra del Señor. Porque, amados, es impredecible, indecible lo que puede producir la altivez. ninguno de nosotros ni siquiera sospecha de lo que el orgullo es capaz. A veces nos comportamos de una manera tan indigna de Dios justamente por el orgullo. porque si hay algo que era condenable en los tiempos de los apóstoles y en toda la historia de la iglesia es lo que se llama herejía que es creer o predicar una doctrina que no es que no es conforme a las enseñanzas del Señor Jesús o las escrituras o no están de acuerdo con las escrituras pero cuando usted está lleno de orgullo usted desafía a Dios los dogmas de la iglesia la autoridad de los ministros usted hace cualquier cosa porque usted el orgullo nos gobierna amados y eso era que David le pedía al Señor le decía líbrame que el orgullo o el habla en plural las soberbias no se enseñoren de mí entonces miren ustedes estos maestros estaban envanecidos cuando Pablo dice nada sabe está hablando en singular pero está hablando de esos maestros nada sabe es porque el orgulloso piensa que sabe porque si alguien se atreve a contradecir a Pablo en su tiempo o a Pedro aunque eran dos apóstoles y aún las enseñanzas de Jesús es un atrevido o sea es porque él se cree más sabio más entendido y que tiene más revelación que aquellos a quienes el Señor les encomendó el predicar el Evangelio nada sabe o sea se engañan se engañan cuántas veces nosotros en este mismo contexto nos comportamos así contradecimos todo somos sabios en nuestras propias opiniones muchos muchos de los problemas en el hogar es eso los esposos discuten es por no ceder defendemos nuestros argumentos pero esto se lleva a cualquier nivel en cualquier área o esfera creemos que sabemos había un profesor que nos enseñó a nosotros en la universidad era un hombre muy muy dotado y un día un profesor refiriéndose a él dijo el profesor fulano es un hombre muy inteligente pero el problema es que él lo sabe ¿te entendió? a mí nunca se me olvidó aquello fulano de tal es inteligente es muy dotado es muy conocedor el problema es que él lo sabe acuérdense que Moisés le brillaba el rostro y no lo sabía el problema es saberlo porque algo sucede cuando siquiera sospechamos que nosotros somos brillantes nos jactamos competimos desafiamos retamos como pasaba con estos maestros pero Pablo dice el que se atreve a contradecir la sana palabra está enfermo van a ver por qué lo estoy diciendo dice está envanecido nada sabe y delira voy a terminar el pensamiento para regresar delira acerca de cuestiones y contiendas miren todo lo que origina el envanecimiento contiendas dice Pablo de palabras de las cuales nacen envidias nacen con la palabra nacen envidias pleitos blasfemias malas sospechas disputas necias de hombres corruptos entendimiento privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancias apártate de los tales todas esas cosas originan porque estaban envanecidos el atreverse a contradecir la palabra de Dios la sana enseñanza era porque estaban enfermos y por qué digo así porque el delirio es una enfermedad de hecho eso es lo que significa la palabra la palabra delirio ustedes saben primeramente la palabra en forma de repaso la palabra que se usa ahí es hinchado o sea está hinchado y la palabra hinchado en el griego significa ser envuelto en humo inflarse con arrogancia envanecerse infatuarse hacer humo escuchen consumir lentamente sin llama o sea humear es cuando cuando algo se consume en el fuego pero no hay llamas y así son los orgullosos mucho humo ninguna llama han visto un tizón cuando se está quemando que está negro como un carbón y sube el humo pero no hay ninguna llama así es se infla se infla pero no se atreve a contradecir los dichos del santo y este es un extremo amados y una advertencia para todos nosotros el Espíritu Santo tiene que frenar nuestros impulsos resultados de la soberbia porque eso es lo que significa delirar estar inflarse o sea envanecerse quiere decir envanecerse e inflarse y como y la palabra delirar según delirar es una persona que está así dice el original está enferma o física o mentalmente así dice el original esa persona está enferma física o mentalmente porque el delirio es una enfermedad yo quiero compartir con ustedes yo voy a repetir lo que lo que lo que dice la Biblia la palabra que se usa delirar es estar enfermo estar enfermo tanto en el cuerpo como en la mente de ahí estar arrebatado por un interés tan mórbido en una cosa que llega a ser equivalente a una enfermedad o sea delirar una persona que está tan obsesiva con algo que revela que está enfermo el delirio es una enfermedad en este caso mental de hecho un significado primario de esta palabra en griego es ser un insensato porque la conducta de un delirante es es una insensatez es algo que que está fuera de lo que es una conducta razonable en nuestra lengua castellana define el verbo delirar sufrir alucinaciones y decir cosas incoherentes como consecuencia de una enfermedad o un sentimiento de pasión desenfrenada lo que decía tan obsesivo que usted llega a los extremos un sentimiento de pasión desenfrenada decir cosas insensatas y sin sentido busqué esta palabra en un diccionario de psicología o de psiquiatría dice estado de trastorno mental que puede incluir oigan bien confusión desorientación excitabilidad ilusiones o alucinaciones el orgulloso está confundido el orgullo es una mentira el orgullo es una confusión porque es un delirio el orgullo es una desorientación en el área que se manifieste pero yo estoy hablando en el aspecto ahora espiritual el orgullo es una ilusión de hecho me puse a mirar lo que es un delirio de grandeza hay tantos delirios de grandezas que son interminables hay personas que se creen que son Dios y dicen yo soy Dios yo soy Dios y hay otros dicen yo soy Cristo recuerdan aquel pastor que decía que era Cristo y tristemente cuantas personas le seguían hay personas que dicen yo soy Napoleón pero generalmente cuando es delirio de grandeza ellos ellos se creen que son personas destacadas grandes y no tienen ellos que delirar pensando que son que que están poseídos por un personaje famoso sino una actitud de grandeza que es una ilusión usted puede decir yo soy el apóstol de esta ciudad yo soy el profeta de este tiempo el profeta veneciano el apóstol interplanetario el pastor el pastor sin igual el evangelista que llena los estadios ministerialmente como yo nadie es un delirio es una ilusión es una alucinación a veces estaba tratando un caso de de un ministro que le ha fallado al señor con un montón de una conducta totalmente impropia y estaba hablando con la esposa y había caído en pecado y le puso a mi esposo está tan el problema de mi esposo es que está tan convencido que él se cree sus propias mentiras han visto una persona así que se cree sus propias mentiras que las defiende eso es un delirio ojalá que aquí nadie sufra de delirio Pablo dice pongan bien a Gálatas después vamos a regresar a Gálatas 6.3 Gálatas 6.3 porque el que se cree ser algo no siendo nada así mismo es una ilusión una alucinación una desorientación entonces Pablo dice que ellos deliran porque ellos están contradiciendo la sana palabra la palabra sana y esa la palabra en el original es higiénica la palabra higiénica porque la salud comienza con higiene y Pablo la palabra que se usa sana es la palabra higiene higiénica entonces la sana palabra la palabra que no está enferma la palabra que sana que nos hace saludables porque es útil para enseñar para redarguir para corregir para instituir injusticia es el antídoto contra toda debilidad y toda carnalidad la palabra bendita del Señor santifícame en tu verdad santifícalos en tu verdad tu palabra es la verdad lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos la palabra es todo y alguien está tan enfermo tan delirante que se atreve a saber más que la palabra eso es muy común y ya saben ustedes que cuando usted delira usted defiende lo que usted piensa que usted es de acuerdo a la naturaleza de su delirio y entonces vienen pleitos rencillas que eso es lo que estamos hablando viene la viene la contiende entonces yo quiero compartir con ustedes un ejemplo bíblico que se encuentra en segunda de crónicas capítulo 26 vamos a ver un ejemplo de alguien un hombre muy lindo que de momento como Dios lo respaldó y lo y lo engrandeció entonces comenzó a vivir un delirio vengan conmigo a segunda de crónicas capítulo 26 yo sé que ustedes lo van a proyectar allá pero quiero tenerlo aquí por si acaso segunda crónicas capítulo 26 vamos a comenzar desde el versículo 1 en adelante para que entendamos y después vamos al texto que queremos de acuerdo muy bien vamos a leer del 1 al 15 y después seguimos con el 16 dice presten atención aquí entonces todo el pueblo de Judá tomó Ausías el cual tenía 16 años de edad y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre acuérdense de Amasías que lo estudiamos de como la la fábula de de Joás después al final voy a voy a hacer alusión a eso porque eso también es un delirio pero vamos a ver aquí Ausías dice Ausías edificó a Elod y la restituyó la restituyó a Judá o sea la anexó a Judá después que rey Amasías durmió con sus padres y que edificó ciudades de 16 años era Ausías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén el nombre el nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos de Jehová vamos a hablar de un santo conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre ve que el Señor dice las cosas buenas y no las malas y persistió oigan esto persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías entendido en visiones de Dios y en estos días en que buscó a Jehová él le prosperó como hace siempre con aquellos que le buscan y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad oigan peleó contra ese pueblo tan fuerte los enemigos eternos de Israel los filisteos y no solamente los venció destruyó una parte del muro y rompió el muro de Gad y el muro de de Javnia y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod que eran de las cinco ciudades de los filisteos y en la tierra de los filisteos Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas y dieron dice aquí y dieron los amonitas presentes a Husías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso párenlo ahí miren como Dios respaldó a este hombre construyó ciudades anexó ciudades venció a los filisteos puso guarniciones en ciudades de los filisteos también venció a los amonitas a los árabes los hizo tributarios aunque no lo diga ahí y dice aquí sí porque ahí se les trajeron presentes y se dibujó su fama hasta Egipto Egipto era como un imperio era un referente en aquellos días hasta Egipto porque se había hecho altamente poderoso wow eso es un lenguaje muy expresivo altamente poderoso y su fama llegó hasta Egipto en otras palabras un imperio como Egipto comenzó a mirar a Usías y dice este hombre está siendo demasiado poderoso en Palestina está anexando pueblos subyugando naciones seguimos edificó también Usías torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas y la sortificó miren cuantas proezas hizo este hombre como administrador y rey así mismo edificó torres en el desierto fíjate hasta el desierto fue edificar y abrió muchas cisternas que era algo imprescindible en aquellos días porque tuvo muchos ganados así en la cefela como en las vegas y viñas y labranzas así en los montes como en los llanos fértiles porque era amigo de la agricultura de pocos reyes se dice tantas cosas como de Usías tuvo también Usías un ejército de guerreros los cuales salían a la guerra en divisiones o sea muchas divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Heiel escriba y de Macías gobernador y de Ananias uno de los jefes del rey todo el número de los jefes de familia valientes y forzados era dos mil dos mil seiscientos seguimos y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de trescientos siete mil quinientos guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos tremendo ejército y Usías preparó para todo el ejército escudos lanzas yelmos coseletes arcos y ondas para tirar piedras e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente quien lo ayudó quien lo ayudó maravillosamente hasta hacerse como poderoso ahí dice parémonos ahí miren todas las proezas las hazañas los logros los éxitos de Usías ahora viene el texto miren lo que hace la grandeza y esto no es ahora un delirio en el sentido de que él no era nadie no el delirio viene lo que pasa después como la grandeza lo lleva a un delirio y dice 16 16 ahora este es el versículo que nos interesa por ahora más cuando ya era fuerte oigan esto más cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina y yo diría por lo que sigue después que su corazón se llenó de un delirio porque se reveló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso siguen vamos a leer y después nos paramos y entró tras él el sacerdote que era el sumo sacerdote de Asarías y con él ochenta sacerdotes de Jehová oigan para parar al rey ochenta sacerdotes amados para poder pararlo de ese delirio esa locura varones valientes porque enfrentar al rey un hombre tan poderoso así era la muerte segura y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron no te corresponde a ti oh Usías el quemar incienso a Jehová sino a los sacerdotes hijos de Aarón que son consagrados para quemarlo sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios seguimos entonces Usías teniendo en la mano un incensario porque iba a quemar incienso para ofrecer incienso se llenó de ira porque lo estaban deteniendo delirio delirio de ser sacerdote ya soy rey y he tenido éxito que me falta ya para graduarme y satisfacer hasta lo pleno mi ego pues ser un sacerdote parece que desde niño era un un frustrado que pena que yo no soy de la familia de Aarón y se llenó de ira ahí está el delirio lo que usted hace que es un delirio una ilusión una fantasía alucinaciones una desorientación se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso sigan y le miró el sumo sacerdote a Sarías y todos los sacerdotes y aquí la lepra estaba en su frente y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar y él también se dio prisa al salir porque Jehová lo había herido vamos al 16 más cuando ya era fuerte dice que se hizo altamente poderoso que su fama llegó lejos se hizo fuerte muy fuerte muy fuerte entonces que pasó su corazón se enalteció para su ruina ahí está cuando el corazón se enaltece la vanagloria el envanecimiento entonces nacen los delirios cuando sube el humo el humo sin fuego del envanecimiento entonces usted revela que está enfermo y nace un delirio una ilusión una fantasía que fue lo que le pasó a a a a archienemigo al originador del mal el ángel que se enalteció su corazón y dijo subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios pondré mi solio que es una locura amados una criatura diciendo voy a destornar a Dios voy a poner mi trono al lado del de Él y seré igual a Él no es un delirio eso no es una ilusión no es una fantasía de qué manera se puede describir esa demencia amados acaso una criatura puede ser igual a Dios estamos hablando de un ser inteligente que era colmado de hermosura y era dice que se que se llenó por causa de su sabiduría era sabio miren como ese querubín que fue creado con mucha sabiduría posiblemente superaba a todo el mundo de sabiduría pero llegó a ser tan insensato cuando nació el delirio saben ustedes que el pecado es un delirio es un delirio recuerda Amón cuando quería a su hermana Tamar la quiero la quiero la quiero esto hermana no puedes casarte con ella la quiero la quiero unas ganas locas una ilusión y aquel y aquel amigo desgraciado mal consejero que era con un primo le dice finge que tú estás enfermo que pide al rey que te la mande que te haga un guiso una comida y ahí tú te aprovechas y así lo hizo y dice la palabra que después que la violó y ella llorando rogándole que no hiciera eso dice que y no sé la Biblia dice que el odio el aborrecimiento fue más fuerte que el amor que le tenía yo no digo que el amor el amor el amor eros o erótico el amor pasional eso cuando se le mete una locura a usted en la cabeza un delirio el orgullo nos lleva al delirio y el delirio cuando para alcanzar esa meta vienen las contiendas los pleitos porque todo el que se me mete en el medio ochenta sacerdotes y se iró y dijo yo voy a pasar por ahí porque yo soy el rey y yo tengo autoridad acá y a mí por ser el rey yo soy el que mando en el templo que hay un sumo sacerdote soy yo el que mando arriba de las grietas el templo y todas las cosas yo soy el que el que ordeno el que establezco así era los reyes tenían autoridad sobre el templo pero no para ministrarle al Señor pero fíjense ustedes ahí como ochenta sacerdotes trataron de detenerlo y se llenó de ira porque es una obsesión es algo enfermizo como un hombre como Sías que dice que se propuso buscar a Dios no estamos hablando de un villano estamos hablando de un hombre de Dios los hombres de Dios no están exentos amados de cometer delirios locuras y todo es cuando me enaltezco cuando me creo la última Coca-Cola del desierto cuando cuando sucede que yo me creo lo que no soy y más más si Dios me ha engrandecido cuántos siervos de Dios hermosos hoy son estrellas que ya no están en el firmamento del ministerio justamente por eso porque locuras locuras no solamente locuras en cuanto a grandeza locuras sexuales locuras de enriquecerse y usan el ministerio para enriquecerse y y y hacen proyectos y y infraestructuras y ministerios internacionales porque quieren ser grandes quieren ser grandes yo le doy gracias a Dios porque él detuvo mi delirio yo tenía delirio también yo quería yo veía cuando yo era me convertí a los 16 años ahí Dios me llamó al ministerio yo veía Billy Graham yo miraba aquello yo veía ese hombre que un mensaje sencillo aunque era un doctor pero un mensaje sencillo y hacía un llamado y cantaba una canción muy conocida tal como soy de pecador y yo veía a la gente que venía llorando y digo wow yo quiero hacer así cuando yo se pasó quiero hacer eso y cuando yo vi allí mi suagra en su tiempo también yo decía yo quiero ser así y por eso creía que era evangelista me enamoré ese ministerio con un delirio de tal manera que allá en donde yo estaba me pusieron de evangelista porque yo quería ser evangelista y comencé a dirigirme en esa dirección porque yo pensaba que era un evangelista y yo me sentía un mini redentor redentorcito que iba a ayudar a Jesús yo decía así voy a ayudar al Señor a terminar su obra en la tierra santo Jehová perdóname y yo pensaba que yo era el hombre más noble de la tierra porque yo quería con pasión convertir a todas las almas y después cuando yo salgo que el Señor me meta en la vida del Espíritu y comienza a trabajar conmigo lo primero que me convenció era que yo de evangelista ni la E tenía y yo recuerdo y Dios sabe que vino un compañero que me conocía más o menos porque yo lo conocí desde que era un niño que él crecía en la universidad porque sus padres trabajaban en la universidad donde yo estudié y yo lo conocía después de su ministro y él un día evaluando me dijo tú eres más maestro pastor porque en ese tiempo no se había manifestado de profeta maestro pastor y yo no le dije nada entre comillas por humildad entre comillas por humildad pero después me fui pero bien deprimido no le dije nada a nadie y hasta hoy no lo he dicho y lo estoy diciendo ahora me deprimí porque yo decía ¿cómo es posible que este que me conoce diga que yo no soy evangelista? y después el Señor fue usando cosas para convencerme después me di cuenta que yo de noble no tenía nada que lo mío de llenar estadios era justamente para que la gente viendo las multitudes hablen del evangelista diciendo wow cuán cuantas personas este reúne que poder tiene este hombre de convocación que unción tiene yo también soñé y también tuve pesadillas pesadillas ministeriales yo tenía amados yo tenía más planes con mi vida que los que Dios tenía conmigo pero aquí estoy por la gracia de Dios soy lo que soy ahora no me importa estar en un edificio con sillas vacías si la gente tiene el corazón lleno amén y no es que no me importa que la vida se salve que les acresca no estoy diciendo eso pero que lo haga Dios no que lo haga mi delirio mi locura mis fantasías muchas cosas meditemos y los ministros que me están escuchando que van a escuchar esta palabra piensen los delirios porque este hombre era rey y un rey dice que Dios lo respaldó grandemente su fama llegó lejos construyó venció subyugó hizo 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 armas instrumentos de guerras usó ingenieros que no hizo este hombre y el dice y ahora que me falta a mi para graduarme ser sacerdote se le metió en la cabeza eso es un delirio porque sabía que eso era imposible pero no solamente lo pensó y lo sugirió sino que se empantalonó y tomó un incensario y salió para allá y cuando le dijeron a Saría dijeron el rey se puso loco como está loco como que está loco si ahora dice que el sacerdote tiene un incensario en la mano corran sacerdotes vamos a detener esta locura y salieron para allá con un faldón porque yo digo que se empantalonaron porque se se enfaldaron era y ahí estaban deteniendo aquel loco escuchen ahora y ese Dios ese Dios que lo engrandeció lo humilló porque lo enfermó y a enfermarlo de lepra ya no podía dirigir a Israel ya no podía entrar al palacio ya no podía acercarse a sus seres queridos y tuvo que morir aislado en un lugar porque Dios al que se exalta casi lo humilla lo aplasta pero es para bien no es como venganza ni castigo eso se llama el antídoto contra el delirio lepra esa fue la 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 medicina de Dios para detener aquellos que querían detener y él se iró y amados no fueron los 80 sacerdotes que lo detuvieron fue la ira de Dios que lo detuvo fue la lepra que lo detuvo y cuando le dijeron tu rostro tu rostro dice mi rostro ay seguro que brilla como el de Moisés no no brilla como el de Moisés lepra que tráiganme un espejo terrible una experiencia terrible muy terrible un delirio hay un delirio otro delirio que nosotros conocemos muy bien que se cita mucho pero que yo le voy a dar un retoque a esto a ese delirio vamos a Daniel capítulo 4 ya saben de que voy a hablar de quien voy a hablar pero voy a decir algunas cositas porque una cosa uno predica muy que otras cosas pero con la aplicación aunque es lo mismo siempre hay una distinción de algo no aquí tenemos el ejemplo de Nabucodonosor ustedes saben un hombre que vio a Dios porque en capítulo 2 de Daniel él tiene el sueño de la estatua que representaba a los reyes que iban a venir después de él y los sabios y adivinos no pudieron interpretar el sueño y Daniel lo hizo y él estaba muy tocado y dio decreto para que solamente se adore a Dios y hasta quiso adorar a Daniel capítulo 4 sucedió lo siguiente yo no voy a leer todo el capítulo porque en la interpretación en el versículo 19 4.19 Daniel mientras interpreta el sueño narra cual fue el sueño que que tuvo el rey es decir que no es necesario leer los primeros 18 versículos porque narran lo que Daniel le dice en la interpretación él tuvo un sueño y entonces igual que llamó a los magos astrólogos adivinos caldeos y nadie pudo llamaron a Daniel entonces el versículo 18 dice yo el rey Nabucodonosor he visto este sueño después que termina el sueño tú puedes ver el sazar dirás a la interpretación de él porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación más tú tienes más tú puedes porque mora en ti el espíritu de los dioses santos ahora viene la interpretación entonces Daniel cuyo nombre es Belsasar a ver leo allá que a veces pone una letra tan pequeña que tengo que entonces Daniel cuyo nombre era Belsasar quedó atónito casi una hora cuando escuchó el sueño porque sabía que se refería a rey y él apreciaba a rey esos pensamientos lo turbaron el rey habló y dijo Belsasar que era Daniel no te turben ni el sueño ni su interpretación Belsasar respondió y dijo señor mío el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren esa palabra prefiero que el sueño sea para otros tus enemigos y no para ti el árbol que viste ahí el sueño está hablando del sueño que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra cuya cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo dice tú mismo eres oh rey que creciste y te hiciste fuerte pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra lenguaje muy parecido a lo que pasó con Osías que su fama llegó lejos eso poderosísimo dice que llegó hasta el cielo por toda la tierra la fama de este hombre su grandeza el 23 y en cuanto a lo que vio el rey un vigilante y santo que descendía del cielo y decía cortad el árbol y destruidlo más la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él siete tiempos esta es la interpretación oh rey y la sentencia del altísimo que ha venido sobre mis señores rey que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él que a quien él quiere continuamos y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol significa que tu reino se quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna yo te devuelvo el reino cuando termine tu delirio te lo voy a devolver misericordia pero sigan conmigo por tanto rey acepta mi consejo tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad le estás recomendando que los reyes eran déspotas tiranos cuida de toda esta gente que tú has oprimido seguimos con el versículo que sigue ese es el que sigue todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor ahora continuemos ahora al cabo de doce meses o sea un año paseando oigan bien paseando en el palacio real de Babilonia habló el rey y dijo ahora bien no es esta la gran Babilonia que yo edifique para que sea real para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad dice que aún 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 ya le había dado una advertencia y le pasó un año parece que se le había olvidado estaba muy subidito mucho delirio y Dios quería bajar el delirio aún estaba la palabra en la boca de rey miren un paréntesis Nabucodonosor embelleció tanto a Babilonia que él construyó lo que se llamó o sea se llama los una de las siete maravillas del mundo antiguo los dice los los jardines colgantes de Babilonia que se lo hizo a su esposa la reina aquello era una cosa según Heródoto creo que y otros historiadores era tan hermoso amados esas fuentes jardines aguas caían por acá una cosa preciosísima un paraíso era un edén le hizo y él miró y vio todos los edificios y todas las cosas que había hecho y el hombre dijo wow quien como yo y el pavo real las plumas y saben lo que pasa con el pavo real cuando saca todas las plumas y que pena que no puede esconder las patas porque las patas lo delatan lindo plumaje pero que patitas tan finas tan delicaditas mucho humo poco fuego muchas plumas pocas patas aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo a ti se te dice reina bucododoso el reino ha sido quitado de ti y dentro de los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien el quiere párense ahí párense ahí para que entiendan un poquito lo que lo que estaba pasando no me voy a poner a leer mucho porque no tengo mucho tiempo pero ustedes saben que en el capítulo 2 él tuvo un sueño y ve una estatua altísima que tenía la cabeza de oro el pecho de plata el vientre lo tenía de hierro o sea de bronce y después las extremidades superiores eran de de hierro mezclado con con barro entonces Daniel interpretando le dijo oh rey tú eres esa cabeza de oro el dios del cielo te ha te ha engrandecido después de ti vendrá un rey vendrá un reino inferior a ti el de plata que fue los miedos y los persas y después de ellos otro reino que será de bronce ese reino de de Alejandro Magno o de Grecia y después otro reino que es hierro roma mezclado con barro diciendo que será fuerte pero después va a ser débil así mismo fue con el imperio romano ahora wow el hombre se metió en una crisis la vida no lo dice pero yo lo estoy diciendo y la crisis era que después de mí iba a venir otro reino no no después de mí nadie y me dice Daniel que de plata y de bronce y de hierro no, no, no mi reino no tendrá fin porque Daniel le dijo al final oigan bien lo que le dijo Daniel y en los días de esos reyes el Dios del cielo mandara y vi una piedra que vino del cielo una gran roca que dio a la imagen en los pies y destruyó todo el reino de los hombres y se hizo un gran monte y se estableció un reino el reino de los santos que nunca tendrá fin el reino de Cristo el reino del Mesías y el reino se quedó contento porque todo rey quería que esos reinos no terminaran nunca o sea que siguieran mis hijos mis nietos hasta para siempre entonces él se metió en una crisis le está diciendo el reino que va a ser eterno no es el tuyo sino el mío entonces miren lo que dice el 3.1 capítulo 3 de Daniel versículo 1 y después regresamos a este texto el reino Abucodosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos y la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia y después mandó a adorar a todo el mundo dice como era la estatua entera de oro acuérdense que el sueño que él tuvo la estatua era cabeza solamente la cabeza era de oro el pecho era de plata el vientre era de bronce y las extremidades de hierro y de barro él dice no, 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 no vamos a hacer una estatua entera de oro porque yo no solamente voy a hacer una cabeza de oro yo voy a hacer estatua completa de oro y más dice que ahí fue que ahí que entran los jóvenes sabrán porque él dio un decreto que el sonido de los instrumentos el que no se doble lo doblan o sea él hizo él hizo que se adorara algunos piensan que era la estatua de él o de Bel que era el dios de Babilonia posiblemente sea la estatua de él así que lo que Dios le dijo le metió una espinita aquí y comenzó a competir con Dios por eso Dios le repite hasta que tú reconozcas que el altísimo es el que pone y quita reyes y no es tu reino el que no tendrá fin es el reino de mi hijo el que no tendrá fin porque cuando termina el tiempo de las naciones o de los gentiles lo que se llama la plenitud de los gentiles el tiempo de gracia que Dios le dará a la nación entonces Dios se volverá a Israel y Cristo reinará para siempre pero el delirio el delirio de grandeza porque ya su fama llegaba hasta el cielo y había conquistado el mundo entero y él dijo sobre mi caballo yo y sobre mí mi sombrero y desafió a Dios cuando hizo eso que hizo una estatua entera de oro para decir mi reino no tendrá fin va a ser de oro desde la cabeza hasta los pies y lo mandó a adorar wow es terrible el desafío y Dios en su misericordia porque parece que amaban a Boconodosor le da el sueño este del árbol y le está advirtiendo que si no baja el humo que baja el humo acuérdense que la palabra envanecerse en griego e hincharse y es el humo es convertirse en humo pero sin llama entonces entonces se metió en problema con Dios y Dios es que bueno Dios es bueno le manda una advertencia ¿cuántos saben que Dios manda advertencias? manda señales para decir te lo dije una vez y entonces te canta la canción te lo dije una y mil veces una y mil veces te lo repetí pero no hiciste caso a lo que te decía pero te lo dije mire ya me vi una canción romántica de aquellos tiempos y yo me cometí a los 16 años y no me metí en discoteca pero en el barrio ponían tantas las canciones que se me pegó y ahora Dios lo usa para para decir yo advierto muchas veces y trata para para bajarnos el humo estamos muy inflados como aquella ranita que quería ser como el bebé y como se va a tomar agua para ganarse mantener respeto de las ranitas pequeñas que les hablé hinchazón casi todas las enfermedades que se terminan en titis es una inflamación hepatitis artritis pancreatitis egotitis egotitis ¿sabes qué es egotitis? inflamación del ego se hincha y sale el humo entonces Dios le dio un año y al año el hombre sale y mira esos palacios que él construye y esos jardines colgantes y dice no es esta la Babilonia que yo edifique hermosura hermosura de reino y ornamento de la grandeza de los caldeos los caldeos eran los los babilonios y dice Dios ni siquiera la palabra estaba en su boca y vino Dios escuchen ahora lo que yo voy a compartir con ustedes lo que hace relevante lo que yo voy a decir ahora es algo que casi nunca se dice pero cuando Dios lo manda con los bueyes las vacas a comer hierro escuchen le estaba mandando una enfermedad una enfermedad mental esa enfermedad mental se llama boantropía que según el diccionario es un trastorno psicológico en que la persona se cree un bovino o sea un toro o una vaca y se comporta como tal como se llamaba boantropía que es un trastorno psicológico en el cual la persona se cree que es un toro o una vaca en este caso un buey y la Biblia dice la Biblia dice que la gloria del hombre es como la flor del campo la hierba nace en la mañana crece a medio día y se seca en la tarde y la hierba es la comida de los bueyes y Dios dice como la gloria del hombre es la hierba Isaías 40 habla de la hierba que que entorpece cuando cuando el Señor dice que preparen el camino al Señor que lo alto se baje lo bajo se suba los torcidos se enderecen y pasará la gloria del Señor y toda toda carne juntamente la verá dice sécase la hierba y cáese la flor pero la palabra de Dios permanece para siempre en otras palabras la hierba es la gloria y lo dice Isaías 40 la hierba dice y la hierba es la gloria del hombre que se tiene que secar para que Jesús el Rey pase hay que quitar lo alto lo alto se baja lo bajo lo bajo se sube los torcidos se enderezan la hierba que la maleza porque la idea del profeta Isaías era que cuando los reyes en aquellos días iban a un lugar entonces los cargaban como los cargaban a ellos y entonces había muchos escombros y el camino era escabroso entonces escabroso había que quitar todos los todos los escombros para que pase el Rey por eso dice lo alto se baje lo que está apocado se suba lo que está torcido se endereza lo que está sucio se limpie y corten la hierba porque la hierba es la maleza que sube que no deja pasar la carroza del Rey y dice quiten la hierba la maleza que es la gloria del hombre para que pase la gloria de Dios entonces cuando el orgullo que es el altivez del hombre Dios Dios no puede pasar que hizo Nabucodonosor lo mismo que los maestros a quienes Pablo estaba exhortando o a quienes se refería Pablo se atrevían a contradecir la sana palabra este se atrevió a desafiar al Dios del cielo y el Dios del cielo si yo te voy a demostrar a ti que yo soy el que quito y pongo gobierno y pongo el que me dé la gana voy a poner a Persia voy a poner a Grecia voy a poner a Roma y al final voy a poner a mi hijo para siempre tú solamente eres la cabeza de esa imagen nada más yo destruiré un día todos los reinos de la tierra porque el ser humano es como el imperio romano hierro pero bien débil porque la mezcla no se mezcla no se mezcla el hierro con el barro y dice Daniel que tratarán de hacer alianzas humanas y no lo lograrán y Europa en Europa los reyes todos eran primos primos hermanos tíos porque se casaban los reyes para justamente hacer alianzas evitar guerras políticas y en un momento que en Europa todos los reyes eran familias tíos primos todo eso todo para 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 el imperio para asegurar el asunto pero nada nadie cuando Dios dice voy a voy a destruir no hay quien ni con alianzas humanas ni políticas ni con el dinero nadie para el señor amén el rey usías era el rey y los sacerdotes estaban temblando porque sabe que el rey daba un decreto y mire como hizo como hizo Saúl con los sacerdotes que lo mató a todos estaban es una locura señor rey señor rey su majestad es una locura no lo hagas no le va a salir bien el asunto déjeme pasar vaya rey y dice Dios pues no oye a mis sacerdotes yo voy a tener que apagar este humo y manda la lepra aquí pasó con este escuchen como Nabucodonosor se creía tan grande y como la gloria del hombre es la hierba lo convierte en un buey porque él se creía buey en eso consiste esa enfermedad o antropía que la persona se cree que es una vaca o un buey porque esos mamíferos bovinos incluya el toro la vaca y el buey entonces él lo creía imagínense a Nabucodonos el rey con la corona con una barba hasta aquí andrajoso eso es terrible amados terrible siete siete tiempos o sea uno piensa que eran siete años pero Dios tuvo misericordia y a los siete años Dios visita y le devuelve amados escúchame el delirio el delirio de él era tener un reino eterno y desafiar a Dios y Dios dice tú quieres un delirio yo tengo un delirio delirio de buey tú tienes un rey eterno solamente un rey eterno Jesucristo yo te voy a convertir a ti te voy a dar un delirio el delirio de buey para que te comas para que tú comas la hierba que la Biblia dice que es la gloria del hombre y que sucede después ustedes conocen la historia vamos a leer el 34 en adelante más al fin del tiempo yo una voz con los horas se mis ojos al cielo oiga donde dice que su forma llegaba al cielo y desafió al cielo ahora mira al cielo parece que el buey hizo así y miró al cielo el buey ya no a la hierba que era su propia gloria sino buscó la gloria de arriba un buey con entendimiento solamente Dios lo hace quien es más burro el burro pues el burro el que se aburre no se abura el buey come hierba ahora mirando al cielo más al fin del tiempo o sea de los 7 años yo una voz con dos horas se mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta que fue de vuelta parece ahí la enfermedad era mental sí o sí mi razón fue de vuelta boantropía era un delirio una enfermedad mental perdió la razón que terrible de hombre pensaba que era un emperador es un buey ay señor el señor es poder es tremendo como sabe humillar el señor a los soberbios de misericordia de mi señor y de ti o no dale un aplauso al señor dice más al fin del tiempo yo alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta bendije al altísimo él se quería ser más grande que el altísimo ahora está bendiciendo al altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre cuyo dominio es sepinterno y su reino por todas las edades que está reconociendo yo pensaba que el reino mío era para todas las edades pero el reino del altísimo ese es el reino de todas las edades ay el buey como está reconociendo el buey amén que manera tiene Dios el psiquiatra del cielo de tratar de tratar con los delirios los trastornos que produce el embaldecimiento está haciendo una operación en mí y en ti déjalo que que siga obrando y dice más al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre cuyo dominio es sepinterno y su reino por todas las edades sigan todos los habitantes de la tierra son considerados como nada uy estaba reconociendo y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga que haces wow que manera de reconocer sigan conmigo y en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida Dios es bueno ahora yo Nabucodonosor alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y el puede humillar a los que andan en soberbia oiga que tremendo el puede humillar a su propia experiencia a los que andan en soberbia wow el puede humillar al que andan a los que andan en soberbia entendimos amados lo que es un delirio y el problema que hay con los delirios y como los delirios de grandeza nos llevan a insensateces a cosas locas a fantasías y entonces contendemos con todo el que se nos pone en el frente para evitarlo como el caso de Josías pero que hermoso es Dios que hermoso es nuestro Padre porque Dios tuvo misericordia de Josías a pesar de que murió el leproso fue uno de los reyes que más duró Dios tuvo misericordia de él y Nebuchadnezzar significa que Dios tuvo misericordia de él amados Dios es Padre Dios es Padre la Biblia dice horrible cosa es caer en las manos del Dios vivo o sea me refiero cuando hay un juicio yo no quiero tener la mano de Dios encima de mí pero cuando David cuando Dios puso a David a decidir o te entrego a los enemigos por tantos meses o te castigo yo dice no, no, no castígame tú no me entregues hermano de los hombres porque no tienen misericordia pero tú tienes misericordia tú tienes misericordia y como creyó Dios tuvo misericordia y cuando el ángel ya iba a destruir a Jerusalén Dios detente porque hay un hombre mi siervo David me creyó y confió en mi misericordia porque la misericordia de Dios siempre triunfa con relación al juicio porque él es tardo para la ira pero grande en misericordia dale un aplauso al Señor aleluya aleluya amén amados amén 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 Dios es bueno Dios nos ministra amén no tengamos temor al Espíritu Santo que nos habla que nos trate eso es lo yo veo a los inconversos usar este lenguaje yo quiero ser una mejor persona han oído ustedes esa expresión es que yo quiero ser una mejor persona y usted yo no quiero tan solo ser una buena persona yo quiero ser un hombre nacido de nuevo que ya lo soy y vivir como tal vivir lo que yo he recibido de Dios la vida nueva amén amados estamos en el proceso del Espíritu Santo siendo santificados que Dios saque toda esa basura todos esos delirios todas esas locuras todas esas locuras hay un pasaje de uno de los salmos no me acuerdo ahora el salmo ni puedo decir de memoria el texto pero dice la idea es esta como si tú no oyes la oración y tú no intervienes interven para que nos libre de las locuras algo así porque si Dios no interviene quien nos libra de las locuras pero gloria a Dios gloria a Dios que si loqueamos se para el Señor a ese Pablo si somos locos se para el Señor porque los locos de Dios son más sabios que los hombres yo quiero ser un loco de Dios amén diciendo soy un hijo de Dios nací de nuevo Dios está conmigo Dios me sana Dios me guía Dios es fiel mira Dios me distinguió con su gracia y tú estás loco no, no, no eso es lo que Dios dice eso fue lo que Dios hizo en mí y la gente nos ve locos por lo que decimos pero los locos de Dios son más sabios que los hombres pero si loqueamos se para Dios si usted es un loco vuelva a ser para Dios pero cuidado con los delirios porque si usted delira diciendo que usted tal cosa que Dios no lo hizo entonces usted está loqueando para los hombres oremos a Dios Padre bendito Dios eterno gracias 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 tu palabra es verdad tu palabra es transformadora es luz es santificadora gracias por la palabra siempre nos habla en el espejo porque tu palabra es un espejo podemos mirarnos y al mirarnos como dice el apóstol somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanta semejanza como por el espíritu del Señor gracias por ministrarnos con estos ejemplos porque podemos mirarnos a nosotros mismos Señor líbranos de las locuras del orgullo de la demencia de la altivez Señor de los delirios de la vanagloria ten misericordia de nosotros ayúdanos a ser cuerdos y sobrios como humildes hijos tuyos porque el amor el amor el amor no es loco porque el amor no se cree el amor no piensa de sí mismo más de lo que debe pensar el amor el amor no busca lo suyo el amor no se embanece óyelo bien el amor no se embanece el que anda en amor no se embanece no tiene delirio la humildad y el amor son los antídotos contra el embanecimiento Señor líbranos líbranos Señor líbranos Señor levántale las manos y abra su pecho su corazón pida misericordia porque esta palabra fue enviada de Dios hoy para perfeccionarnos para santificarnos para librarnos del tirano del orgullo de esa de esa demencia óyelo que hoy nos vuelva la razón como a Bocodosor óyelo que hoy nos vuelva la razón ay devuélvenos la razón Señor devuelve la razón a tus hijos que seamos cuerdos que no pensemos más de nosotros que lo que debemos pensar que pensemos de nosotros con cordura como dice el apóstol gracias yo te doy yo levanto mi mano hermano yo te bendigo en el nombre del Señor de su palabra y de su pacto y a ti hermano mío hermana mía llegue la palabra a tu vida a tu casa como como el río que sale del trono de Dios para traer refrigerio de la presencia a tu vida el Dios del cielo tenga misericordia de ti y de los tuyos en este momento y la gloria de Dios te ilumine y la refulgencia de la gloria de Cristo ilumine el sendero de tu vida y hoy sea un nuevo principio para tu vida que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús aleluya amén amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga nos despedimos nos despedimos a la próxima nos despedimos a la próxima Gracias por ver el video.